Hola Oscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, jóvenes. Pues gracias por haber venido y vamos a hablar hoy contigo sobre aquel libro que has publicado sobre María de Magdala, que nos va a ofrecer muchísimas incógnitas. A ti te encantó este libro, ¿verdad, David? Sí, yo para mí es como si fuera un apéndice de este otro libro que me fascinó. Pongamos que hablo de Jesús, de este libro que estoy enamorado. Y este es como un apéndice que de alguna manera fue así, que fue un material que quedó como aparte y lo sacaste aparte. Exacto, exacto, es así, ¿no? Porque, a ver, he de decir, en cuanto a la verdad, ¿no? De alguna manera todos mis libros giran en torno a la figura de Jesús. A veces sin creerlo yo, ¿no? Es una figura omnipresente, como su padre. Pero yo empecé a profundizar en la figura de Jesús precisamente por María Magdalena. Porque, claro, ambas figuras tienen que ver con el tema de Rélez Chateau, que fue una gran obsesión mía durante muchos años, ¿no? Y que me llevaron a investigar a ambos personajes, con especial a Inco, ¿no? Y, claro, cuando me puse ya en serio con el libro de Jesús, pues necesariamente tuve que ponerme muy en serio con María Magdalena. El problema está en que, claro, se me fue absolutamente de las manos. Me ha pasado con varias partes del libro de Pongamos que hablo de Jesús, ¿no? Por ejemplo, ahí podría sacar un libro similar a ese, por ejemplo, de Juan el Bautista, que es un personaje que me fascina y que tiene mucho rollo y que, además, guarda relación con un montón de ideas muy guapas, ¿no? Con cátaros, con los sanjuanistas, con masones, o sea, un auténtico personaje genial, ¿no? Y con las reliquias, ¿no? Y con las reliquias también un poco. También, también, exacto. Y que, al igual que María Magdalena, y esto es una cosa que tienen en común ambos personajes, son personajes que claramente están amputados en los relatos evangélicos. Es decir, sean quienes, fueran quienes fuesen los que escribieron los evangelios, a ambos personajes los silenciaron por motivos distintos. O no, ¿no? Yo considero que sí. Y os voy a hacer un poco spoiler de lo que yo, cuál es mi postura sobre quién creo que fue María Magdalena realmente, ¿no? En el caso de Juan el Bautista lo silenciaron porque fue el maestro de Jesús. Y, claro, el cristianismo que surgió después de la muerte de Jesús, el cristianismo paulino, el que acabó predominando y el que se convirtió en el oficial, ¿no? De alguna manera, aunque había otros cuantos que rivalizaban con él, defendían que Jesús era el hijo de Dios. Por lo tanto, no pudo tener ningún maestro. No tenía sentido que el hijo de Dios tenga un maestro. Y, por lo tanto, Juan el Bautista fue ninguneado en ese aspecto, ¿no? Pese a que en los evangelios hay muchos versículos que dejan claro que había, por lo menos, un grupo dirigido por Juan el Bautista al que pertenece Jesús. Que, además, hay un tema de que le robó incluso discípulos y se fueron con él, ¿no? Exacto. Y, además, incluso hay algún versículo del Evangelio de Lucas en el que algunos de los seguidores de Jesús le dicen que porque ellos no pueden practicar algunos rituales que practican los seguidores del Bautista, ¿no? Y eso es muy interesante. Pero es que, además, en los hechos de los apóstoles hay alguna mención a que ya en tiempos de, bueno, 20 años después de la muerte de Jesús, aún había seguidores de Juan el Bautista, ¿no? Por lo tanto, eso deja claro que fue un personaje mucho más importante de lo que parece. Aparte de que también tenemos una mención extra-cristiana del personaje que aparece en Florio Josefo, ¿no? Bueno, pues, en el caso de María Mandalena también fue silenciada por otro motivo distinto que luego podemos plantear, ¿no? Hay quien ha defendido que era porque era su mujer, era su pareja, o lo que yo, más o menos, vengo a defender en este libro es posiblemente porque era su principal seguidora. O sea, y aquí tengo que, y sin que sirva de, sin que la jurisprudencia, defiendo algo que también defiende la Iglesia Católica, que es que María Mandalena es apóstol apostolorum, es decir, que era el apóstol de apóstoles. Luego, si queréis, tenemos un poco más en esto, ¿no? Es decir, yo creo que su papel fue mucho más importante del que se ha dicho y que por eso fue ninguneada, ¿no? Y claro, yo le dediqué, pues, una investigación brutal que luego en el capítulo, en el libro de Jesús, son apenas 15 páginas, ¿no? Pero finalmente, pues, claro, tenía que salir de alguna manera ese material porque estaba muy guay y porque además había cosas bastante sorprendentes, ¿no? Y finalmente salió en este librito de la colección del círculo del misterio que viene a ser eso, ¿no? Un pequeño apéndice, como si algún día sale este de Juan el Bautista, pues también lo será. Sí, porque todo este mito de que era prostituta o que había sido de una religión pagana o había mucha mitología que como que era la redimida, todo esto, incluso la propia religión católica, lo ha cambiado, lo ha desmentido. Sí. A ver, eso es una de las cosas que tenemos que dejar claro, ¿no? Sobre María Magdalena, sobre todo como consecuencia del mundo del Código de Da Vinci, se han vertido un montón de barbaridades, ¿no? De alguna manera, y es muy curioso porque pese a que el Código de Da Vinci mostraba a un Jesús mucho más humano hasta el punto de que estaba casado, tenía sexo con una mujer, incluso tuvo descendencia, pese a que eso podía haberse considerado herético y seguramente un cristiano fundamentalista lo vería así, sin embargo, lo que hizo es que millones de personas, de alguna manera, se reconciliasen con Jesús, aceptando a un Jesús mucho más humano, más hombre, ¿no? No tan hijo de Dios. Y eso llevó a que se escribesen muchísimas obras sobre María Magdalena, casi siempre cogidas con pinzas y defendiendo ideas que son bastante absurdas, ¿no? Y entre otras ideas, una de las que más se han extendido es que la Iglesia, de alguna manera, como que siempre ha perseguido o ha ninguneado o ha modificado quién pudo haber sido María Magdalena, ¿no? En efecto, sí que es verdad, siempre se ha considerado, especialmente desde el siglo V, que era prostituta. Pero eso es muy curioso, porque a la vez que se consideraba que era prostituta, se le consideraba el ejemplo perfecto de redención. Es decir, una prostituta en el mundo judío era prácticamente lo peor que podía ser una mujer, ¿no? Sin embargo, aún así, pese a que era lo peor que podía ser una mujer, Jesús la acabó aceptando en su grupo y fue redimida, ¿no? Y se convirtió, de alguna manera, en el ejemplo perfecto para los pecadores. Por otro lado, lo de que era pagana también ha sido una idea muy extendida. O sea, y ambas ideas tienen que ver con un matiz que para mí es muy importante y que tiene que ver precisamente con el papel de la mujer en el mundo judío, ¿no? Que yo creo que es muy importante entenderlo. Tan importante como que creo que es el kit de la cuestión, ¿no? A ver, todos sabemos cómo era la sociedad judía del siglo I, si no nos podemos hacer una idea. Ojo, no la diferenciaba en nada en este aspecto de ninguna sociedad del contexto, ¿no? La mujer no tenía ningún papel, no tenía ningún poder, ni siquiera, por ejemplo, el hombre se podía separar de la mujer, pero la mujer no se podía separar del hombre. La mujer no podía participar en prácticamente ninguno de los rituales, no podía ser sacerdotisa, no tenía ningún tipo de poder político, no tenían posesiones. De hecho, una mujer solamente podía heredar en caso de que no tuviese hijos ni tuviese hermanos. Si una mujer tenía hermanos y su marido moría, la herencia la cogía su hermano, el hermano de ella, el cuñado del marido, ¿no? Solamente en el caso de que fuese una viuda sin hijos y sin hermanos podía heredar. Es decir, las mujeres estaban absolutamente ninguneadas en esa época. Sin embargo, y esto es una cosa muy curiosa, muy importante, en los evangelios, y especialmente en uno de ellos, en Lucas, queda muy claro que en el grupo de Jesús había varias mujeres. Y además, varias mujeres, y esto no recuerdo exactamente cómo lo dice el versículo, pero es muy importante, porque dice que eran varias mujeres que con sus bienes financiaban el movimiento de Jesús. Y claro, volvemos a lo que te acabo de decir, ¿no? Si las mujeres no podían tener bienes, ¿quiénes eran estas mujeres que tenían bienes? Bueno, pues solamente tenemos tres opciones. La opción de que fuesen viudas sin hijos y sin hermanos... Que no sería lo habitual tampoco eso. Claro, que también es muy raro, porque además estos eran, tenían muchos hijos, normalmente eran muy prolíficos, ¿no? Eran todos primos y... Claro, es que hay que tener en cuenta también la importancia de la natalidad en el mundo judío. Pero pensad que es un pueblo que se considera el pueblo elegido, es un pueblo sagrado, es un pueblo elegido por Dios. Y Dios le ordenó, o sea, el mandamiento principal de Dios fue crecer de multiplicados. Además, los judíos siempre han tenido la conciencia de que su sangre es sagrada y que de alguna manera tiene que seguir existiendo, ¿no? Por lo tanto, sería muy raro que hubiese una mujer sin... De hecho, uno de los motivos que había para que un hombre pudiese repudiar a una mujer es que no pudiese tener hijos. Y fijaos hasta qué punto eso es así, que incluso dentro del propio dogma cristiano tenemos el caso de la madre, la supuesta madre, evidentemente, de la Virgen María, ¿no? De María Isabel, que su historia, aunque evidentemente es apócrifa y no hay nada que diga que tenga ninguna verosimilitud, pero viene a ser así. Es una mujer que no puede tener hijos y su marido, Joaquín, está a punto de repudiarla por este motivo, ¿no? Hasta que finalmente, milagrosamente, se queda embarazada de María. Esto quiero volver después, porque esto es muy importante. María no tenía hermanos ni hermanas. Esto lo retomaremos después. Sigue, sigue, sigue. Claro, porque es que la Virgen María es otro de los grandes personajes de esta historia, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, que esas mujeres que acompañaron a Jesús, que eran varias, no era solamente María Magdalena, una de dos, o eran viudas sin hijos y sin hermanos, que ya es raro, o eran extranjeras, es decir, eran gentiles, que es casi que más raro, porque hay que tener en cuenta que, como os decía, ¿no? Jesús era un judío, y Jesús en ningún momento, y aquí estoy hablando de quién creo que fue Jesús, ¿no? Y para mí está claro que eso era así. Era un judío que defendía la ley judía. O sea, no fue un reformista de la ley judía, fue un reformista de la práctica de la ley judía. Pero él no negaba la ley judía, él solamente decía, él en todo caso la interpretaba, que es lo que hacían, por ejemplo, los fariseos, o lo que hacen los judíos actuales desde hace 15 siglos, que es lo que se ve, por ejemplo, en el Talmud, ¿no? En el Talmud son discusiones de unos judíos, de unos rabinos con otros, sobre cómo interpretar un determinado pasaje de la ley judía, ¿no? Jesús jamás hubiese aceptado en su movimiento a unas mujeres gentiles, por mujeres y por gentiles. Pero es que además hay muchas escenas de Jesús, que yo en el libro, pongamos con lo de Jesús, le doy mucha importancia a esto, porque eso demuestra claramente quién era realmente Jesús, en los que Jesús se muestra muy agresivo contra los gentiles, ¿no? Por lo tanto, no tiene sentido que esto fuese así. Y luego está la opción por la que se le acantó la iglesia, que es que fuesen prostitutas, que fuese una prostituta. Una prostituta sería una mujer libre, desahuciada de la sociedad por completo, pero seguía siendo judía, no perdía el estatus de judía, aún siendo prostituta, ¿no? Pero esa mujer sí podía tener bienes. Y eso es lo que, de alguna manera, la iglesia intentó en un proceso de racionalizar quién pudo ser ese personaje, lo que le adjudicó a María Magdalena, ¿no? Pero lo que está claro es que no hay nada, no hay ningún indicio ni nada que nos permita ni siquiera plantear que era prostituta. Más allá de que en ese mismo versículo, en esos mismos versículos de Lucas, se dice que María Magdalena, y es el único versículo en el que se dice esto, de los cuatro evangelios, se dice que era una mujer a la que Jesús le había expulsado siete demonios. Que eso también se ha asociado con la prostitución, ¿no? Porque siempre se ha considerado que la prostitución tiene que ver con el pecado. O sea, la prostitución no es que alguien se prostituya por dinero, sino que se prostituya por vicio. Y eso tiene que ver con el pecado, ¿no? Y el pecado, para los judíos, tiene que ver siempre con el demonio, con el diablo, con el mal, ¿no? O sea, de alguna manera, cuando alguien peca es porque está poseído, de alguna manera, por el mal. Y eso también, seguramente, es un añadido posterior que en un intento de racionalizar quién pudo ser María Magdalena. Y hay una cosa que has dicho que me ha llamado la atención, que tenía las mujeres que le patrocinaban. También todos los que se juntaban con Jesús, también era como que dejaban sus posesiones, ¿no? Jesús le decía, dejar vuestras posesiones, que el mundo de mi padre es inminente. No te preocupes de las posesiones, dejarlas aquí. O sea, hay que decir, pero el dinero se lo quedaba a él, se lo quedaba a Judas, que era el... O sea, que tenía un tesorero. ¿Todo esto cómo junta con la parte gnóstica? ¿Con los gnósticos esto cómo lo explican? Muy mal. Eso lo explico muy mal. A ver, si te das cuenta, fíjate, estamos hablando del cristianismo y lo vemos como algo, bueno, normal, ¿no? Pero es que eso es muy habitual en cualquier movimiento sectario. El hecho en sí de que, de hecho, hay una idea esencial en cualquier movimiento sectario, que es lo que se conoce como borrar la historia personal. Es decir, todo lo que tú hayas sido antes, lo pierdes de alguna manera, porque dentro del movimiento tú renaces como una persona distinta y te libera de todo lo que hay antes, ¿no? Y no es nada más importante que el movimiento en sí. Por lo tanto, tienes que renunciar tanto a tu trabajo anterior como a tus bienes y tal. Claro, renunciar a favor casi siempre del movimiento, ¿no? Y los gnósticos lo llevamos muy mal. A ver, luego hablaremos de los gnósticos, porque los gnósticos son para mí la clave de esta idea, ¿no? En el sentido de que, a ver, para entender un poco quiénes fueron los gnósticos, que es muy largo, ¿no? Y hay libros para explicarlo, ¿no? Los gnósticos vienen a ser una amalgama. Ojo, hablo de los gnósticos cristianos, porque también hay gnósticos judíos, ¿no? Pero sobre todo los gnósticos cristianos vienen a ser una amalgama de distintas influencias que se da especialmente en Alejandría, en el norte de Egipto, en el que influye, por un lado, la influencia cristiana, que es la influencia judía, la influencia cristiana, no olvidemos que el cristianismo viene a ser una especie de elegía del judaísmo, la influencia neoplatónica, que eso es muy importante para entender también, sobre todo, la cosmogonía de los gnósticos, que es un absoluto despropósito y una cosa complejísima, y influencias orientalistas, ¿no? Posiblemente, tanto de hinduistas como de budistas. Y todo eso acabó creando, no un movimiento, sino varios movimientos, con ciertos puntos en común, pero que llegaron a ser bastante potentes, hasta el punto de que yo lo defiendo en el libro, y hay muchos historiadores que lo defienden a muerte, que llegaron a ser, lo que pasa es que la historia lo ha ninguneado, especialmente porque quien acabó triunfando fue el cristianismo romano de Pablo, y en el imperio romano, que también en aquella época descontrolaba el Alto Egipto, acabaron siendo olvidados por completo de la historia, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, uno ve las obras que escribieron los gnósticos, por ejemplo, la famosa biblioteca de Nazca Madi, ¿no? Que se encontró a mediados del siglo XX, y que son una biblioteca compuesta por decenas de libros que se escribieron en torno al siglo IV, al igual que estaban muchos de los evangelios, o había, por ejemplo, algunas obras de Platón, por ejemplo, la República de Platón, había un montón de evangelios, lo que se llaman evangelios gnósticos, que realmente no son evangelios, porque no cuentan ninguno la historia de Jesús, pero tienen un aspecto en común que es muy interesante y que tiene que ver con mi idea de quién fue María Magdalena, y es, todos los evangelios son las conversaciones entre un apóstol al que Jesús se le manifiesta después de muerto, aunque no es realmente muerto, porque realmente según los gnósticos Jesús no murió, ¿no? Sino que se manifiesta después de esta vida, después de liberarse del cuerpo terrenal, se manifiesta un apóstol y le da una serie de enseñanzas secretas, ¿no? Bueno, pues, en varios de esos libros, como el Piste y Sofía, o el famoso evangelio de María Magdalena, ese apóstol al que se manifiesta Jesús es María Magdalena. Y eso es muy interesante, porque precisamente son los más antiguos, incluso el más antiguo de todos, el más importante de todos los evangelios gnósticos, que incluso muchos exégetas cristianos, especialmente de Estados Unidos, llegan a llamar el quinto evangelio, por la importancia que tiene, es el famoso evangelio de Tomás, el evangelio gnóstico de Tomás, que está solamente compuesto por pequeñas frases de Jesús que dice a Tomás, en este caso, ¿no? Que en este caso es el depositario de esa información privilegiada que Jesús le otorga, ¿no? Y en ese evangelio hay varias menciones muy curiosas de María Magdalena, en la que se muestra cómo Jesús, de algún modo, la eligió a ella como en vida, no después de muerto, sino en vida, como la que iba a recibir, la que iba, de alguna manera, a heredar. Ya no el cargo, pero sí el poder, el conocimiento, la anoxis, que eso es lo que es el conocimiento de Jesús, ¿no? Y cómo eso, además, crea una rivalidad con los otros apóstoles, especialmente con Pedro, que, como bien sabéis, es el que, de alguna manera, acaba simbolizando a la iglesia de Roma, ¿no? No es una especie de cisma, ¿no? Porque uno es como... Claro. Es el que funda la iglesia, o el que se supone que es la iglesia católica, y las otras, pues, van por libre, van por otro lado, claro, van con todo el movimiento gnóstico. A ver, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Cuando uno lee los libros gnósticos, no los puede tomar al pie de la letra, ¿no? Son libros muy simbólicos, muy, muy simbólicos. Y, evidentemente, estas peleas de Pedro, que, además, se pone bastante agresivo, ¿no? Hasta el punto de que, en el Piste y Sofía, por ejemplo, llama ramera a María Magdalena. Pero eso explicaría por qué se ninguneó la figura de Magdala, ¿no? Porque están escritos, claro. Claro, en el Piste y Sofía, por ejemplo, directamente es así. Sí, pero eso hay que entenderlo de una manera simbólica. Es decir, los gnósticos, por algún motivo, y luego podemos entrar en eso, en cuál es mi propuesta sobre este tema, ¿no? Los gnósticos, de alguna manera, consideraban que la auténtica iglesia, el auténtico movimiento que sustituyó, o sea, que predominó después de la muerte de Jesús, no era el movimiento de Pedro, no era el movimiento de Pablo, sino que era el movimiento de María Magdalena, que fuera a la que Jesús le encargó llevar ese movimiento, ¿no? Y, simbólicamente, en el Piste y Sofía, se ve esto. Oscar, una clarificación. No podemos dejar de hablar sobre el impacto, ¿no? Que tiene el hecho de que Jesús de Nazaret, en su perspectiva de rabino judío, esté incluyendo a una mujer como igual dentro de toda esta práctica y toda su predicación, ¿verdad? Claro. Esto es completamente hereje y revolucionario. Claro. Si Jesús fue rabino, claro, que eso no tenemos tan claro. A ver, hay que tener en cuenta que a Jesús sí que es verdad que los evangelios le llaman rabi varias veces, ¿no? Claro. Rabi significa maestro. Eso no tiene por qué ser un rabino en el sentido ortodoxo, ¿no? Pero, evidentemente, eso es curioso. O sea, como fuere, si eso es así, como yo defiendo que es, o sea, si Jesús eligió como sustituta, o como segunda de abordo, o como sosteniente, a una mujer, evidentemente era un judío revolucionario. O María Magdalena tenía algo especial que le hacía digna de eso, ¿no? Eso es realmente... Eso te iba a preguntar yo. Esto es algo que podemos extrapolar a la perspectiva que tenía Jesús con las mujeres, o debemos relegarnos solamente a Jesús con María de Magdalena, porque ella es especial. Y la pregunta que te estoy haciendo tiene mucha injundia detrás, porque una cosa implica que, a lo mejor él se encontró con una mujer aventajada y quiso traerla a la palestra, o no. O a lo mejor él era tan revolucionario que quería incluir a la otra mitad de la población, el 50%, las mujeres, ¿no? Y darle un cierto sesgo de igualdad. Lo cual esto contraviene no solamente la sociedad judía, conviene la romana, contraviene a la griega, contraviene a todas. Prácticamente todas. De aquel momento. Claro, es que es justo lo que estaba diciendo, ¿no? Que yo me enfrenté a ese dilema porque, como yo os he comentado antes, yo defendía que Jesús era un judío ortodoxo. Pero también os comentaba antes que Jesús era un fariseo. Esto es muy curioso, tendría para darle muchas vueltas, ¿no? Porque considero que Jesús era un fariseo cuando precisamente en los evangelios, una y otra vez, se le ve discutiendo a Jesús con los fariseos. Y, de hecho, el adjetivo fariseo ha pasado en nuestro idioma a ser como una especie de insulto, de traidor. Meyorativo, sí. Meyorativo, ¿no? Pero, precisamente, el hecho en sí de que Jesús discuta con los fariseos es la evidencia de que era un fariseo. Porque lo que hacían los fariseos era discutir. Es lo que os comentaba antes, ¿no? La ley judía, hay dos formas de interpretarla. O sea, mejor dicho, hay dos formas de aprenderla con h intercalada. Como hacían los aduceos o los asenios, por ejemplo, que era tomarla al pie de la letra. O sea, es literal, es palabra de Dios y no se puede interpretar. La ley de Moisés, ¿no? Claro, la ley mosaica, claro. Que es la ley, tanto el decálogo, los diez mandamientos, como la segunda ley, que sería el deuterinomio, que serían los 163 preceptos estos, que son una barbaridad. ¿Vale? Entonces, Jesús, los fariseos defendían que tanto los diez mandamientos, el decálogo, como el deuterinomio se debían interpretar. ¿Por qué? Porque, claro, hay situaciones en las que la realidad, de alguna manera, te puede hacer incumplir una ley para cumplir otra. De hecho, el Talmud, la Mishnah es un poco eso, pero sobre todo el Talmud es eso. Son una serie de discusiones super bizantinas y barrocas en torno... Por ejemplo, imaginaos una idea, ¿no? Imaginaos que hay un grupo de judíos que van de peregrinación hacia Jerusalén y que da la consideración que en el camino resulta que les pilla en sábado, ¿vale? Como en sábado, no pueden trabajar, no pueden hacer nada, no pueden ni siquiera viajar, no pueden moverse, no pueden hacer nada, ¿no? No pueden ni siquiera recolectar unos frutos de un campo. Sin embargo, tienen que comer. Entonces, ahí entran en contradicción dos leyes. La ley de que la vida es sagrada y hay que defenderla como sea, ya que creced y multiplicados, y la ley de no recolectar en un sábado. Entonces, he puesto un ejemplo un poco chorra, ¿no? Pero es un poco eso. Las discusiones que se dan en el Talmud, que son lo que hacen los fariseos, consisten en eso, en decir, bueno, un rabino decía, bueno, pues tal, aquí importa más esta ley que esta otra, ¿no? No, Jesús una y otra vez hace eso. Y eso es lo que quizás pueda explicar el tema de María Magdalena. ¿Por qué? Porque si bien la legalidad judía es muy machista, a la vez, en la historia judía, hay muchas mujeres que han tenido muchísima importancia en la historia del mundo judío, ¿no? Muchísima importancia. Y es posible que, de alguna manera, María Magdalena fuese. Jesús la considerase como una de esas mujeres, ¿no? ¿Por qué? No lo sabemos. Es que uno de los grandes problemas que es sobre María Magdalena es que no sabemos quién fue, no sabemos nada, no sabemos ni siquiera de dónde procedía. Aunque se le llame María Magdala, no hay ninguna evidencia que procediese un lugar llamado Magdala. La tradición considera que sí. Hoy en día hay un lugar que se llama Magdala en el que, de hecho, hay varios templos en los que se dice que ella estuvo y demás. La torre, ¿no? La fortaleza, la torre y todo eso. Claro, porque, claro, Magdala significa torre, ¿vale? Magdal significa torre, que también significa, por ejemplo, en árabe también, Migdal también es eso, ¿no? De hecho, en Egipto también hay una población que se llama Migdal que está precisamente en el camino del Éxodo que también significa torre, ¿no? La cuestión es, no hay nada que indique que Magdala existiese en el siglo I, de hecho, y esto es muy curioso y esto es un punto en común que para mí es importante esta coincidencia, ¿no? Hay dos personajes en el Nuevo Testamento a los que se les describe con su gentilicio supuesto y, sin embargo, la ciudad de la que ambos proceden no existe, o no hay evidencia histórica de la que ha existido, pero cuando digo histórica es ni arqueológica, ni documental, ni hay ninguna referencia de ningún historiador del siglo I que hable de ellas y son Jesús por Nazaret y María por Magdala y eso ya es muy llamativo, ¿no? Porque, ¿qué significa entonces? ¿Qué es esto de Magdala? Hay quienes se han especulado muchísimo, se han planteado con la raíz, que tenéis que tener en cuenta que en hebreo, en arameo, al igual, por ejemplo, que en árabe no existen las vocales. Entonces, realmente la palabra no es, damos por hecho que es Magdal, pero puede ser cualquier otra cosa. Puede ser Migdal, puede ser Magdol, puede ser muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, eso da pie a que se pueda especular muchísimo sobre lo que pudo realmente ser, ¿no? Pero sea como sea hay algo que está claro y es el hecho en sí de que se omite tanta información de un personaje que luego se convierte en esencial en la trama evangélica, porque es esencial, porque María Magdalena es la primera. Claro, lo importante es que es la primera a la que se le aparece Jesús y es el primer mensaje, que primero no le hacen mucho caso, es decir, hasta entonces casi no se la nombra, bueno, y está donde la cruz, donde está el otro agonizando y ella está por allí y porque el episodio anterior, esto es importante también, porque el episodio anterior de cuando le lavaba los pies y tal, tampoco estaba muy claro que era ella. Claro, claro que era ella, o sea, ¿quién es ella para lavarle los pies a Jesús? Porque además, en un episodio no es más que le lavar los pies, pero en otro le unge con aceite, le unge con un perfume, con un aceite perfumado, ¿no? Y de hecho, sus propios seguidores se quejan de que por qué gastar ese dinero en un perfume de nardos, por qué gastar ese perfume tan valioso en esto y Jesús le regaña a los suyos, ¿no?, con dicción de que ella sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Eso ha llevado a que muchos especulen con que fuese una sacerdotisa pagana, con que realmente lo que estaba haciendo era nombrar a Jesús como rey de los judíos, ¿no?, al aplicarle el carisma, ¿no?, el aceite divino este. Se ha especulado muchísimo al respecto, pero no se sabe nada. Pero lo importante es lo que tú has dicho. María Magdalena está presente en los momentos esenciales de la historia de Jesús, que es en su muerte. Y no tiene por qué. O sea, ¿por qué de pronto un personaje que no aparece apenas en los evangelios está presente en la crucifixión junto con María y con Juan, que esa es otra, la equiparación que muchos plantean de Juan con María Magdalena? Y además está presente en su muerte, o sea, en su resurrección. Pero es que hay un detalle importante, ¿no? Y yo a esto sí que le doy mucha importancia. A ver, lo voy a intentar resumir lo más brevemente posible porque el tiempo es solo, pero es para que lo entendamos, ¿no? En los evangelios de Lucas y Mateo, que vienen a ser una especie de versiones extendidas, remakes, o versiones ampliadas del evangelio de Marcos, que es el más antiguo, aparecen distintas escenas de la crucifixión. Y cuando digo distintas, digo distintas porque son distintas entre sí las de los evangelios, ¿no? En Juan aparecen otras tantas. En Juan es muy curioso pero cuando se aparece en primer lugar a María Magdalena, como en Lucas y en Mateo, Jesús, pero cuando se le aparece en el evangelio de Juan, María Magdalena en un primer momento no reconoce a Jesús. Es muy curioso, hasta que Jesús le acaba diciendo soy yo y ella ya sí la acaba reconociendo. Y hay un momento, y esto es muy curioso porque ha dado lugar a una representación artística muy común en el mundo cristiano y hay una frase que se llama no limitangere en latín que es no me toques. Hay un momento en el que ella incluso va a tocarle y Jesús le dice que a mí no le toques, ¿no? Bueno, pues lo curioso es que el evangelio de Marcos, pese a que hoy en día sí aparecen unos 12 versículos al final que fueron añadidos, el evangelio de Marcos terminó de una manera muy extraña. Y yo le doy mucha importancia porque es, repito, el evangelio más antiguo, es sobre el que se construyeron los otros evangelios. Pero en ese evangelio de Marcos no hay ninguna aparición de Jesús resucitado. Después de la muerte de Jesús las tres mujeres, las tres Marías, María Magdalena, María de Cleofás y María de Santiago van al santo sepulcro supuestamente para embalsamar y para perfumar el cuerpo de Jesús y cuando llegan allí se encuentran que el sepulcro está abierto, que está vacío, que no está ahí Jesús y se le aparece un señor que curiosamente en el evangelio de Lucas y en Mateo se dice que es un ángel, en Mateo son dos ángeles, pero en Marcos no se dice que es un ángel, simplemente que era un hombre que ve allí y este hombre le dice que el que están buscando no está ya allí, que tienen que dirigirse al mar de Galilea y que vayan por favor a informar a los apóstoles. Pero, y eso es lo curioso, el último versículo y cualquiera que no escuche lo puede comprobar, que cojan el evangelio de Marcos, que seguro que todos tenemos alguno en casa, que cojan el evangelio de Marcos y eliminen los últimos doce versículos y verán como el anterior justo es cuando este señor extraño le dice que vaya a informar, le dice a María Magdalena que vaya a informar a los demás apóstoles y termina el evangelio diciendo que María Magdalena no lo hizo, no informó a los otros apóstoles, ¿no? Eso es realmente inquietante. Pero eso, lo que quiere decir es que como que no les gustaba ese final, entonces para los remakes dice vamos a añadir aquí más miga, vamos a darle un click hander aquí, o vamos a añadir ahí. Claro, pero es que de hecho lo hicieron en el propio evangelio, le añadieron doce versículos más para solucionar esa historia, ¿no? Claro, es que el evangelio de Marcos puso en un grave, en una grave dicotomía a los cristianos posteriores, porque, ¿qué pasó entonces? ¿Cómo puede ser que el texto más antiguo no incluya ninguna versión de Jesús resucitado? Y además, ¿por qué María Magdalena no informa a los demás apóstoles? Quizá porque no resucitó, quizá sea la explicación más sencilla. Exacto, quizá sea eso, y quizá es eso lo que, hay muchos más indicios, ¿no? Yo en Jesús apuesto por alguna idea un poco arriesgada, pero para mí bastante seductora, cuando me planteó cómo explicar la resurrección, ¿no? Porque evidentemente yo no creo que Jesús resucitase, porque creo que la gente no resucita, y Jesús tampoco. Por lo que sea. Por lo que sea, yo creo que eso no pasa, ¿no? Pero claro, lo que existe claro es que muy poco tiempo después de su muerte, muchos pensaban que sí había sido así. ¿Y por qué pensaban que había sido así? Bueno, pues yo defiendo como un planteamiento teórico sin la más mínima evidencia, más allá de algún indicio que hay en los evangelios, que el cuerpo de Jesús pudo haber sido robado. Pudo haber sido robado por sus seguidores, por alguno de sus seguidores, precisamente para fingir que Jesús había resucitado. Es decir, imaginaos lo que estamos comentando, ¿no? Jesús muere, entierran su cuerpo, algunos sus seguidores se llaman su cuerpo, y un día después, cuando ya pueden, después del sábado, las mujeres van a embalsamar el cuerpo, porque, ojo, las mujeres podían, eran las que embalsamaban el cuerpo, porque, a ver, eso también tiene que ver con la ley judía, los hombres no pueden embalsamar un cuerpo porque consideran que tocar un cadáver es algo tóxico, algo, no es profano la palabra, pero bueno, es algo tóxico. Sin embargo, las mujeres sí lo pueden hacer porque las mujeres ya son tóxicas de por sí. O sea, fijaos hasta qué punto esta gente era machista, ¿no? Bueno, pues, cuando llegan las mujeres se encuentran que el sepulcro está abierto y Jesús no está ahí, ¿no? Y a partir de ahí pudo surgir el mito de la subrección. Repito, esto es un planteamiento teórico sin más, Pero a mí me parece sugerente y por lo menos explicaría un poco esto, ¿no? Y después ya crece la leyenda también, claro, que una vez dice, no está, no está, que marchó por café o lo que sea y después la gente va pensando no es que resucita y tal y ahí nace el mito. Y gente que lo empezaría a ver. A ver, estamos hablando de gente que eran fanáticos religiosos, o sea, no es nada raro. Hay gente que ha visto, que os digo yo, hay gente que ha visto a Michael Jackson después de haber muerto, ¿no? Hay gente que ve a Elvis, ¿por qué no van a ver a Jesús, ¿no? Y además ha pasado con otros líderes religiosos, ¿no? O sea, tampoco sería nada extraño sin tener en cuenta la mentira, claro. Claro, yo quería preguntarte sobre las bodas de Caná, que se habla mucho, o sea, ¿quién coño se casaba? Sí. A ver, es muy curioso. La boda de Caná es una de las grandes anomalías, ¿no? Los evangelios están repletos de anomalías, de anomalías que son, realmente, muy perturbado al exceso que se enfrenta a ellos porque hay cosas que no se pueden explicar, ¿no? Por ejemplo, la inclusión de ese paraje, esa es el primer, la primera escena en la que aparece Jesús en el evangelio de Juan. A Jesús lo invitan, supuestamente, a una boda a la que asiste con María, con su madre, y con alguno de sus discípulos. Pero claro, en ese momento Jesús aún no ha hecho nada. O sea, aún no es nadie importante, ¿no? Entonces, esa boda se supone que tiene que ser de alguien cercano a algún tipo de familiar o tal, pero no se menciona quién es el novio, ¿no? Pero una y otra vez... Pero hay un episodio en el que le pregunta a la madre, oye, que nos hemos quedado sin vino. Quiere decir, si tú no eres alguien relacionado con el que está organizando la boda, ya sea porque se casa Jesús o se casa María, que era la otra opción, ¿por qué le va a preguntar a Jesús, oye, que nos hemos quedado sin vino para tus invitados? Si fuera solo un invitado no le preguntarían, le preguntarían, digo yo, vamos, le preguntarían al que está organizando la boda. Es como que, si no era el que organizaba la boda, estaba muy cerca del que organizaba la boda. Exacto. Y hay algo más, ahí, no me acuerdo cómo es el nombre ahora mismo, pero hay una figura que era muy habitual en el Imperio Romano, no recuerdo cómo se llama, era, bueno, es una especie de metre, pero no es un metre, era una persona que se encargaba del Imperio Romano de ir mezclando, en el Imperio Romano el vino era muy potente porque no sabían hacerlo bien, ¿no? Y generalmente lo aguaban, lo mezclaban con agua para que fuese, para reducirle el grado de alcohol que tenía, ¿no? Bueno, hay un cargo que se encargaba de eso y según fuese pasando la noche, cada vez le iban echando más agua al vino para evitar que aquello se pusiese peligroso, ¿no? Bueno, hay un momento de ese episodio de la boda de ganar que este señor, este personaje, se acerca a Jesús y le dice, es curioso, pero has dejado el mejor vino para el final, como si, que es una vez que ha hecho supuestamente el milagro de convertir el agua en vino y demás, ¿no? Porque ese hombre se acerca y le dice eso a Jesús, ¿no? Bueno, muy curioso porque no sabemos quién fue, quién se casó, no podemos especular todo lo que queramos, si fue la boda de Jesús, si fue la boda de María, hay quien plantea que María era una hermana de Jesús también, o sea, y hablo de historiadores, no de charlatanes, María, dice Magdala, pero Magdalena no se nombra en ningún momento tampoco, no se nombra, y es muy curioso porque luego está la tradición, la tradición, aunque hoy en día eso se ha diluido un poco, pero la tradición defiende, y aquí es donde la cosa se pone realmente curiosa, en algún libro, por ejemplo, y entre otros, el que se convirtió en, especialmente en Francia, bastante popular, en la leyenda dorada de Jacobo de la Paraginé, se defiende que quien se casaba la bodega de Caná era el apóstol Juan, Juan el evangelista, con María Magdalena, y fijaos, porque aquí es donde chocan dos personajes que en todo este rollo del código Da Vinci, de la última escena de Da Vinci y demás, se han asociado mucho porque Juan, que es el apóstol más joven, Juan de Cebedeo, que luego se acabó convirtiendo en uno de los tres apóstoles principales del movimiento de Jesús, siempre se representaba en la mano, puede comprobar cualquiera, en cualquier cuadro, en cualquier estatua, era el único que se representaba sin barba, sin verbe, porque era el más joven, y de ahí que por ejemplo, y además en la última escena precisamente, se representa con un rostro muy femenino y además casi siempre con la cabeza reclinada sobre el pecho de Jesús, haciendo alusión a la escena del discípulo amado de la magia de Juan. Bueno, lo del discípulo amado, claro, eso es que es otro temazo también, claro, que no es que igual perdiera aceite de Jesús, con todos mis respetos, pero otros han querido ver en lo del discípulo amado que era Magdala, también, como que le han metido ahí, de hecho el Código de Da Vinci va por ahí, el tema de que sustituye al apóstol por Magdala como el discípulo amado, como, porque fue lo que tacharon con las letras y tal, bueno, eso, es que hay ahí de verdad o no se sabe. A ver, es que el discípulo amado es un gran problema también, es otro de esos problemas que te comentaba, ¿no? Los evangelios no tienen ningún autor, no tienen autores reconocidos, excepto este, el evangelio de Juan, el cuarto evangelio, que yo en este libro le doy muchísima importancia y luego si te parece concluiremos con esto, ¿no? ¿Por qué le doy importancia a este evangelio? En el evangelio de Juan sí hay un autor y el autor es alguien, que no se dice el nombre, pero es alguien que al que, no solamente él se define así, sino que los otros le definen así, es alguien al que Jesús amaba especialmente, ¿vale? En los otros evangelios, en los otros tres evangelios, solamente hay una persona a la que se le diga algo así, en ese caso, y es a María de Betania, que la tradición cristiana siempre ha relacionado con María Magdalena. Sí, la fusionaba, la fusionaba. La fusionaba de alguna manera, aunque era un poco, bueno, eso depende de su aquel, ¿no? Pero en el evangelio de Juan es muy curioso porque en las escenas en las que aparece el discípulo amado, aparece también María Magdalena, pero de alguna manera son escenas en las que el papel del discípulo amado es raro. O sea, es decir, es como que se ve algo extraño en el tema, ¿no? Y eso ha llevado a que muchos planteen, por ejemplo, como la hipótesis de Dan Brown, pero que eso viene de antes, de otros libros, que defiendan que María Magdalena era el discípulo amado y que ella pudo ser la auténtica escritora de este cuarto evangelio, ¿no? Yo no creo que sea exactamente esto, pero creo que sí hay algo de razón en esto y además lo creen muchos historiadores también académicos, ¿no? Yo voy a decir que mi libro esto lo soluciono de una manera muy salomónica. No lo voy a spoilear, que lo lean los públicos y yo digo mi solución para esto de las rodas de canal. ¿Qué más? Bueno, está el tema de la descendencia, si finalmente tuvo o no descendencia Jesús, que es otro de los puntos y sobre todo con Magdala, que se ha hablado mucho, se ha especulado con eso, pero parece que no es tan sencillo esto del cáliz, ¿no? No. A ver, yo tengo la firme convicción de que no tuvo descendencia como leíba de arena, pero sobre todo porque yo tengo la firme convicción también, y en el libro de Jesús lo argumento bastante con profundidad, de que Jesús, el grado de fanatismo de Jesús y la convicción tan enorme que él tenía de que el fin del mundo era inminente y de que la llegada del reino de Dios era inminente, era tal que él renunció libre y voluntariamente a cualquier tipo de práctica sexual y por supuesto tener descendencia, no es nada raro, eso puede parecer raro muchas veces especulado, es que los rabinos generalmente suelen tener mujer y casarse muy pronto y tener hijos como es habitual en el pueblo judío, sí, excepto en el caso de un tipo especial de judío que también tiene que ver con lo que te comentaba antes del nombre de Jesús, Jesús el Nazareno, que tiene que ver con una práctica judía muy antigua que además está recogida y que también se va incluso en tiempos de Jesús, en la época de los hechos de los apóstoles después de Jesús que es el Nazireato o el Nazoreato según, como decían no hay vocales en hebreo y es difícil muchas veces saber cómo se pronuncia exactamente algo. Esta práctica básicamente era una promesa como lo que se suele hacer aquí en España que es muy común de las personas católicas de hacer una promesa de enmendarse a la Virgen del Pueblo para que mi niña apruebe todos los estudios y a cambio de eso pues yo vengo todos los viernes y pongo unas velas o yo qué sé o voy de rodillas a la ermita. Bueno, pues en el mundo judío existía la promesa del Nazireato que consistía entre otras cosas en dejarse el pelo largo renunciar a cualquier tipo de práctica sexual y eso podía durar unos meses o durar toda la vida a cambio de una entrega absoluta a Dios a cambio de algo y que si siempre a cambio de perdón porque tienen algún tipo de deuda pendiente con Dios que cumplir y yo en este libro de Jesús hipotetizo con esa idea primero porque explicaría el nombre de Jesús porque si Jesús era un nazareno o sea, un nasoreo es muy probable que se haya confundido ese nazareno con nasoreo y que eso fuese lo que ponía en el lignum crucis en el titulus crucis perdón en la cruz de Jesús Jesús el nasoreo porque además serían exactamente las mismas letras N, S, R sin las vocales repito las vocales no existían y eso también explicaría lo que estoy argumentando y además tú mismo lo has dicho antes Jesús no solamente exhortaba a los suyos a que dejasen sus tierras sus trabajos sino también sus mujeres su familia sus hijos es muy curioso y es una cosa que cuando uno lee los evangelios sin demasiada atención no se da cuenta pero cuando leo un poco de atención hay una escena en la que Jesús va a curar a la suegra de Pedro y eso es muy curioso porque dice bueno, si tiene suegra tendrá mujer pero no se menciona a la mujer de Pedro en ningún sitio del Nuevo Testamento y Jesús posiblemente era alguien así y yo tengo la firma convicción de que era así y que no tuvo descendencia con María Magdalena lo curioso y eso a mí sí que me llama mucho la atención existen decenas de libros sobre todo como consecuencia del Código de Da Vinci que han planteado esa idea y todos muchos apuntan incluso a una candidata a ser la hija de Jesús y María Magdalena que es Sara Sara es una niña a la que se rinde culto en un pequeño pueblo del sur de Francia en Santa María de Lameg que es el pueblo al que según la tradición provenzal la tradición francesa llegó María Magdalena después de la muerte de Jesús en estos libros que ahora son mienten como bellacos y así lo tengo que decir bueno, hay que decir que tienes un libro además es el primer libro que publicaste que desmontas todo este mito o sea que es fantástico claro, estos libros mienten como bellacos porque defienden a ver, la tradición según ellos la tradición era que en ese barco María Magdalena llegó en un barco un barco sin remos sin velas y llegó hasta allí Santa María de Lameg era un pequeño pueblecito que está muy cerca de Marsella en la camarga francesa y que María Magdalena llegó hasta allí pero no iba sola iban varias personas con ella y según todos estos libros y podría decir algunos algunos son de algunos grandes del misterio español pues iba acompañada de varias personas María de Cleofás María de Santiago que son las otras dos Marías claro, es que las tres Marías que eran las tres Marías que una de ellas era se supone una hermana de la María original las dos las dos eran hermanas de María según la tradición cristiana pero claro habíamos dicho que ella su madre había tenido muchos problemas para tener hijos y ella era hija única no había tenido hermanas ¿de dónde salen estas dos Marías? así de repente claro pues por eso por eso precisamente la tradición cristiana no reconoce eso los evangelios apócrifos en los que se cuenta la historia de la Virgen María porque lo obligaría a explicar esto porque la Virgen o sea la Iglesia Católica para explicar que Jesús no tuvo hermanos argumentaron que eran hijos de hermanas eran primos de Jesús y es un auténtico lío bueno, total que en estos libros se dice que en ese barco en el que llegó María Magdalena a Santa María de la Mez iban las otras dos Marías y además iba más gente iba San Maximén que fue el primer obispo de Marsella iba Lázaro porque según esta idea también era María Magdalena y María Magdalena y María Magdalena es hermana de Lázaro el que Jesús resucitó precisamente y según todos estos libros iba también Sara que era según quien lo cuente porque además no se ponen de acuerdo ni en eso era o la criada de María Magdalena o la criada de una de las dos Marías y que era una niña negra ¿vale? bueno pues esto no es así y esto es una mentira brutal en efecto en Santa María de la Mez se rinde culto a una niña que se llama Sara es Santa Sara y es una virgen negra ¿vale? pero la tradición local no dice nada de esto la tradición local lo que dice es mucho más bonito y más guay esa es la virgen de los gitanos en Francia Santa Sara hasta el punto de que el último fin de semana de mayo se hace una procesión justo el sábado se hace la procesión de las dos Marías y el viernes y el domingo se hace la procesión de Sara a la que acuden millones cuando digo millones digo millones de gitanos que se pegan imaginaos ya sabemos como son los gitanos para las fiestas se pueden pegar una fiesta allí de la hostia bueno pues esta virgen a la que le dan muchísima una virgen milagrera una virgen negra según la tradición local y esto está testimoniado yo tengo la referencia más antigua es del siglo XVII defienden que esta niña Sara era una niña gitana que estaba allí en Santa María de la Mer y que al ver que estaba llegando el barco en el que venía esta gente se quitó su pañuelo lo tiró en el mar y como si fuese una tabla de body fue hasta el barco en el que estaban estas personas y las trajo una a una hasta la costa y a partir de ahí se convirtió de alguna manera en la pupila de María Magdalena según la tradición provenzal y ahí en ningún momento se dice ni que sea hija ni que tenga nada que ver ni que venga con ellos ni nada por el estilo bueno pues no os podéis imaginar libros que defienden esta idea dando por hecho que eso es así dando por hecho que allí se cree que es la hija de María Magdalena cuando nadie allí cree que sea eso así pero bueno es lo que tienen muchas veces ya sabéis como funcionan estas cosas que al final es como todo que al final es más lo que no sabemos es descartar lo que no sabemos lo que han inventado otros porque yo se me acuerdo cuando leía el libro y pongamos que hablo de Jesús es casi todo el rato es lo poco que sabemos de Jesús y es más el resto del libro lo que de verdad no sabemos que están contando que son mentiras sí pero bueno pero al final desmontando mentiras llegamos a algunas verdades o sea no sabemos si Jesús tuvo hijos o no lo que sabemos es que Sara no fue su hija otro lugar común que tiene que ver también con esto del matrimonio sagrado de María Magdalena y Jesús los cátaros que son otro lugar común en el mundo del misterio yo de eso tengo decenas de libros de artículos que defienden que los cátaros pensaban que habían sido parejas de María Magdalena de ahí la importancia que se le da a María Magdalena en el mundo cátaro bueno lo primero es que no le dan demasiada importancia a los cátaros a María Magdalena eso es lo primero lo segundo es que yo no encontré ninguna sola libro aporta ninguna evidencia y yo eso me lo tomo muy en serio porque además los cátaros son un tema que a mí también me fascina y que espero algún día publicar algo sobre ellos me puse a investigar en archivos y me tiré bastante tiempo investigando para ver si había de verdad cuando se habla de cátaros se habla como si fuese un movimiento homogéneo pero realmente eran varios grupos distintos también y diseminados por todo lo que es la Occitania bueno pues acabé encontrando dos referencias precisamente a cátaros de Béziers Béziers fue una ciudad cátarada que fue aniquilada durante la cruzada contra los cátaros y que precisamente la toma de Béziers se produjo el 22 de julio que es el día de Santa María Magdalena y precisamente hay una referencia muy antigua pero cuando te digo antigua que es del siglo XIII en la que se dice que cuando se produjo el asedio a Béziers y la toma de la catedral de Santa María Magdalena en el día de Santa María Magdalena dentro de esa catedral habían refugiados unos cátaros que pensaban que María Magdalena era la concubina de Jesús pero ojo los cátaros tenían una idea los cátaros como los gnósticos eran dualistas en el sentido de que ellos repubiaban por completo la materia y pensaban que había realmente que había dos Jesús dos Jesúses distintos el Jesús físico el hombre y el Jesús espiritual ¿no? el que murió en la cruz para los cátaros fue el Jesús hombre pero el Jesús válido realmente auténtico es espiritual eso es un poco trampa eso también ¿no? porque eso es como eso es como no me habéis matado al corporo pero la o sea lo que ha dicho lo que Jesús dijo que iba a pasar que iba a resultar al tercer día pues ahí está es un poco trampa sí sí claro lo que pasa es que los cátaros no creían en la resurrección ni creían en la cruz de hecho uno de sus uno de sus de las cosas por las que fueron firmemente condenados es porque repudiaban la cruz como símbolo del cristianismo porque no creían en eso y hay una cosa muy importante también que fíjate aquí hilando un poco fino nos vuelve a llevar al cuarto evangelio al evangelio de San Juan y es que el único evangelio que los cátaros respetaban era precisamente el evangelio de San Juan que es el más gnóstico de los cuatro evangelios es el más espiritual es el evangelio en el que ya Jesús no es el hijo de Dios como en los otros tres o al menos como en Lucas y Mateo porque en Marcos no está tan claro sino que es ya Dios es una manifestación de Dios y esto es muy curioso para entenderlo habré que hablar un poco en griego para comprender bien esta idea el evangelio de Juan empieza diciendo al principio fue el verbo y el verbo se hizo carne pero la palabra que utiliza realmente es noxis que es conocimiento es la sabiduría la noxis es un concepto muy difícil de traducir pero que vale tanto para decir el verbo el verbo entendido como la sabiduría y se hizo carne eso es muy curioso porque quien escribiese ese evangelio o el grupo cristiano que estuviese detrás de ese evangelio era un grupo que pensaba de una manera muy distinta a los otros también es más tardío este evangelio claro cuanto más tardío más intención o más fabulación también y más interpretación claro no solamente una fabulación sino también una interpretación de cómo fue la historia por eso a los otros tres se llaman evangelios sinópticos porque tienen muchos puntos en común y por eso el evangelio de Juan es una auténtica rareza que tiene un montón de anomalías que los otros no tienen pero las anomalías que tiene el evangelio de Juan son precisamente anomalías que le acercan al mundo gnóstico por ejemplo que Jesús es capaz de resucitar a los muertos la escena de Lázaro solamente aparece en el evangelio de Juan la escena por ejemplo en la que la escena final en la que os decía cuando Jesús muere se le aparece a María Magdalena y María Magdalena en un primer momento no lo reconoce es como si no fuese Jesús ¿entendéis? y eso tiene mucho que ver con eso que os comentaba antes de los dos Jesúses la posibilidad de que hubiese un Jesús terrenal y un Jesús espiritual bueno hay muchas cosas muchas ideas así y yo ya un poco para concluir en ese aspecto y yo creo que eso es un poco lo que yo vengo a defender en este libro voy a hacer un super spoiler pero bueno da igual porque el libro tenía como dos años y tampoco me importa demasiado a ver yo en el libro defiendo que María era la principal apóstol del movimiento de Jesús ¿por qué? por muchos motivos en el libro lo argumento y defiendo que de alguna manera al morir Jesús ella dirigió uno de los cristianismos que hubo después de la muerte de Jesús hubo varios distintos o sea los evangelios no son fruto de una sola persona son fruto de comunidades cristianas distintas en sitios distintos posiblemente Marcos surgió en Roma Lucas surgió en Siria en Mateo posiblemente surgió en Alejandría y Juan pues no se sabe muy bien porque os digo es el más gnóstico el más raro de todos bueno yo defiendo y cuando hablo de esto lo hablo tomando como referencia a varios exégetas muy importantes que defienden algo parecido más que defender que era María Magdalena quien estaba detrás de este evangelio lo que defienden es que era un grupo que ya tenía mucha influencia de alguna manera eran pre-gnósticos es decir ya tiene mucha influencia de las mismas ideas que acabaron creando luego el gnosticismo un tiempo después bueno pues yo en este libro argumento y creo que queda bastante razonado al final la idea de que María Magdalena fundó su movimiento y que era el movimiento más cercano a lo que realmente quería Jesús en vida aunque ya reinterpretado por ella y que cuando ella murió es posible que ya existiese una versión una versión 1.0 de este evangelio que luego fue modificada seguramente porque conforme fue complejizándose la propuesta gnóstica y acabó manifestándose en este evangelio ella sería el discípulo amado del que se habla en este evangelio en el sentido de que y eso explicaría muchas cosas porque estaba presente en los momentos finales de la muerte de Jesús explicaría la nueva versión la importancia que le dan los gnósticos a este evangelio que es el único evangelio que también respeta a los gnósticos la importancia que le dan a los cátaros a este evangelio que repito es el único evangelio que también respetan a los cátaros la importancia que los gnósticos le dan a María Magdalena como la depositaria de esos saberes secretos de Jesús y explicarle muchas cosas además pero hay un problema esta idea se contradice con alguna de las ideas que yo propongo en poco más que hablo de Jesús sobre quién fue Jesús y ahí es donde en este libro intento un poco casarlas o sea creo que Jesús durante gran parte de su vida fue un judío tradicional ortodoxo cercano a los fariseos pero que probablemente al final de su vida se empezó a dejar seducir por ideas orientalistas que tienen mucho que ver con lo que luego fueron los gnósticos cuando hablo orientalista me refiero posiblemente a ideas relacionadas por ejemplo con el maddeísmo o con el zoroastrismo de los persas que están muy cerca de ellos y que Transilovante habían invadido esa zona por ejemplo ideas sobre la resurrección que los judíos no creen en la resurrección ideas sobre la existencia de los ángeles los judíos no creen en la existencia de ángeles no todos los fariseos por ejemplo si creen bueno mejor dicho creían estudiando de los judíos de esa época y sin embargo Jesús sí parece creer en todo esto y posiblemente y ahí es donde ya especulando un poco quizás la influencia le pudo venir por María Magdalena que yo creo que defiendo un poco en el libro posiblemente no era una mujer judía sino que era una mujer gentil y que por lo que sea acabó seduciendo intelectualmente a Jesús y provocando la ira incluso de muchos de sus seguidores que no estaban de acuerdo con esa idea o sea era gentil te refieres que era un poco el eje que era que era no judía que era una mujer no judía a ver pero una mujer no judía podía ser una mujer egipcia por ejemplo cuando egiptó está a 100 kilómetros de Israel o podía ser de Samaria por ejemplo o podía ser de Persa de cualquier sitio del entorno no quiero decir que sea una sacerdotisa porque eso quizás sería demasiado pero sí que de alguna manera una mujer libre de la que encandiló a Jesús en ese aspecto y que Jesús casó un poco esas propuestas que vinieron a refrescar su judaísmo y creó un nuevo idea y eso de alguna manera tiene que ver también con la posibilidad de que alguno de los suyos lo hubiesen cagado traicionando y abandonando en el momento esencial de su muerte porque Jesús posiblemente se dejó seducir por ideas muy extravagantes y muy heréticas para los judíos ojo esto es una mera especulación y una propuesta teórica no tengo ninguna evidencia que avale esto excepto lo que os comento los pasajes que hay en el Evangelio de Juan que son determinantes y el personaje en sí de María Magdalena que para mí es tan esencial el hecho así de que se omita prácticamente toda la información sobre ella deja claro que tiene que ser un personaje mucho más importante de lo que parece y claro si tenemos en cuenta que no es el único como volvemos al principio de esta charla el otro personaje del que omiten casi todo es Juan el Bautista que es otra persona super influyente en Jesús así que y si lo que hicieron lo que hizo Marcos y lo que luego hicieron los restos de evangelistas no fue eliminar esas influencias que de alguna manera parecían atacar tanto al personaje de Jesús entendido como el Hijo de Dios como al personaje de Jesús entendido como un judío ortodoxo y anularon por otros personajes bueno pues eso es lo que vengo un poco a defender en este libro pues muy bien ¿no? Gerald yo creo que acabamos wow pues sí no o sea que exposición y esto te juro que estaba recibiendo ramalazos de escuchar una una ponencia de Piñeiro en serio no en el sentido no 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 en el sentido de los puntos los melones que abrías los puntos nuevos que inferías o sea maravilloso Oscar en serio gracias tío muy bueno muy 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 bueno lo cual una vez más me lleva a pensar que los buenos libros vamos puede que dejen de venderse a millares pero vamos no mueren están ahí y todavía merecen ser levantados recordaremos a la audiencia que tú tienes que ya tres libros ¿no? publicados alguno más alguno más pongamos que hablo de Jesús no me acuerdo ahora mismo prohibido excavar en este pueblo pongamos que hablo de Jesús la de Magdalena y este otro que es buenísimo también y Dios ha vuelto cuatro me reí mucho con este y tengo alguno más en colaboración alguna cosita más el de las y el de ¿cómo se llama? el de las los chavales sí no pero prefería el de las el de las reliquias el de las reliquias eso ese viene a ser también otra otra especie de apéndice de de este libro de Jesús ¿no? y mira ya que dices eso Gerald de Piñero precisamente hace un par de años bueno un año sí dos años va a ser coincidí con con Piñero en un en un Magic en Barcelona el Magic es un congreso ¿cómo decirlo? es un congreso un poco yo que sé sobre temas relacionados con desde el mundo del misterio pero sobre todo enfocado al tema de la New Age ¿no? y cosas de estas de bueno de piedras poderosas y bueno magufo que es un poco magufo pero pero hiper magufo ¿no? o sea no puedo imaginar hasta que el nivel pueda llegar a ser ¿no? pero bueno yo estuve ahí estuve con un stand de Guante Blanco y tuve el honor de participar en un debate sobre el Jesús histórico con Piñero con Antonio Piñero y con Carlos Mesa ¿no? que es un amiguete investigador que también catalán y precisamente hablando con Piñero sobre María Magdalena yo acababa de publicar este libro unos meses antes y estuve hablando con él sobre el personaje de María Magdalena y estuve planteando esta idea y tal ¿no? a ver esta idea que yo defiendo de alguna manera en el libro lo cito por supuesto ¿no? procede de un gran exégete cristiano que es Raymond Brown que es un señor que ha dedicado toda su vida imaginaos hasta qué punto si yo soy friki en este aspecto imaginaos a esta gente lo friki que son esto me ha dedicado toda su vida a estudiar ese evangelio solo el cuarto evangelio y ha escrito un par de tochos de ochocientas páginas sobre eso ¿no? y él también defiende un poco esta idea ¿no? él defiende que hubo un movimiento seguramente iniciado por María Magdalena aunque defiende que la vertiente gnóstica vino después yo creo que ya venía con ella ¿no? pero bueno divergimos en cosas pero no mucho y Piñero estaba bastante de acuerdo con esa idea ¿no? porque explicar el origen de ese evangelio es muy complejo ¿no? y por eso este hombre le ha dedicado toda su vida a ese tema ¿no? y de alguna manera estaba de acuerdo con esa idea y con que quizás eso explicaría el gran enigma que es María Magdalena ¿no? el que fue mucho más importante porque seguramente fue líder de un movimiento es que estaba enfrentado a finales del siglo I estaba enfrentado con los otros grupos cristianos que son los que escribieron los otros evangelios por lo tanto en esos otros evangelios se ninguneaba el papel de María Magdalena ¿no? claro bastante coherente por lo menos de pensar a nivel lógico a nivel teórico parece bastante razonable además que también casa un poquito con la idea de un Jesús hereje pero no solamente a nivel contra el estamento fariseo y sacerdotal sino a muchos niveles sociales ¿no? que esto hubiese levantado muchas aristas dentro del judaísmo que provocase que en ciertos círculos sociales populares hubiesen también antagonismo contra él lo digo por aquellas viejas cosas hay pequeños pasajes en diferentes partes de los evangelios donde por ejemplo cuando el pasaje de Pilatos lavándose las manos preguntándole al pueblo si lo quieren liberar y que en el medio salen voces diciendo que no o sea que Jesús como te digo este tipo de herejía con una mujer casaría estaría a tono con ponerse a mal con muchos aspectos de la sociedad que no fueran solamente la casa saberdotal está claro está claro a ver aunque es muy difícil saber exactamente que hace un punto fue así sí que parece que fue un poco ambas cosas ni Pilatos se lavó las manos se cargó a Jesús porque lo querían matar porque era un elemento peligroso pero tampoco el pueblo judío está libre de culpa el pueblo judío me refiero al pueblo judío de aquella época evidentemente y ni siquiera al pueblo judío se lo me refiero quizás a los judíos de Jerusalén y posiblemente dirigidos por la casa saberdotal también querían cargarse a Jesús porque era un elemento revolucionario que le pondrían jaque y si partimos de esta propuesta que yo estoy planteando porque en sus últimos tiempos Jesús se dejó seducir además por ideas orientalistas absolutamente paganas y tal por mucho más motivo y también eso es que explicaría también algo importante que es importante entender la muerte de Jesús que es el epicentro de todo este terremoto que estamos comentando a Jesús lo ridiculizan de una manera atroz y eso no es nada habitual tanto en el mundo judío como en el mundo romano si había que condenar a alguien a muerte se lo condenaba pero se lo condenaba a muerte ya está se lo iba a matar a la gente con dignidad aunque matar en la cruz a alguien no es una muerte demasiado digna pero es que a Jesús no lo mataron solamente en la cruz a Jesús lo ridiculizaron le pusieron una corona de espinas le apalearon hasta prácticamente matarlo así le hicieron llevarle la cruz que eso generalmente tampoco lo hacían aunque no fuese la cruz completa solamente sería el patilus el madero horizontal y le hicieron pasar por todas las calles de Jerusalén tirándole cosas riéndose de él había una especial inquina contra Jesús tanto por parte de los judíos como por parte de los romanos y eso implica dos cosas primero que era alguien bastante herético para los judíos y segundo que era alguien bastante peligroso para los romanos y eso quiere decir que el movimiento era mucho más amplio del que parece ser según los evangelios más amplio y peligroso y posiblemente porque tenía un factor político y para los judíos porque era mucho más herético de lo que parecía y además bastante más preocupante para los judíos así que bueno por desgracia lo único que podemos hacer al respecto es especular y es plantear ideas lo que está claro y eso sí que es verdad es que lo que dicen los evangelios en un 95% siendo generoso es mentira o se contradicen entre ellos al menos claro pero aún así ese 5% es el que nos da pie a establecer una serie de verdades incluso las mentiras nos da pie en establecer algunas verdades claras sobre Jesús por ejemplo lo que os decía el hecho en sí de que en un evangelio aparezca que el movimiento de Jesús era financiado por varias mujeres eso ya pone en tal dificultad a los cristianos posteriores que tiene que ser cierto que eso era así porque si no si alguien hubiese inventado la historia que aparece en el evangelio de Lucas ¿por qué inventas algo que te va a poner a ti mismo en una dificultad? ¿por qué no eliminar eso por completo? y esto viene apoyado después con los hechos de los apóstoles posteriores donde hay muchas romanas influyentes que aparecen dando sus opiniones o sea como que la mujer tenía una voz muy curiosa para ser una una herejía judía que se había ido de madre sí incluso las cartas de Pablo Pablo se dirige algunas de las cartas de Pablo por lo menos las cuatro que están consideradas las cinco hay debate en torno a ellas las que están consideradas auténticas son cartas que Pablo escribía a iglesias que él había fundado en este sitio del Mediterráneo y eran cartas que estaban pensadas para que se leyesen en público en esas iglesias y en muchas de ellas las cartas suelen terminar diciendo pues como si yo le escribiera una carta a un colega le dice oye mira por cierto da recuerdos al Pedro y da recuerdos a la Marta que no sé qué que tengo muchas ganas de verles que tal pues en ese plan y Pablo menciona a un montón de mujeres de mujeres que son importantes en ese movimiento inicial del cristianismo que por cierto y ya de verdad sirve a concluir un mito que tenemos que erradicar y que a mí me da mucha rabia es cuando se habla de cristianismo primitivo cuando se habla de cristianismo primitivo como intentando decir que el cristianismo de Pablo el que acabó triunfando no fuese el cristianismo primitivo ¿no? eso realmente es falso el cristianismo de Pablo es igual de primitivo que el resto de cristianismos lo que hay que tener en cuenta es que no había un cristianismo primitivo sino que había varios cristianismos primitivos estaba el de Pablo que surgió unos 20 años después de la muerte de Jesús estaba posiblemente el cristianismo de Jerusalén que era mucho más judeizante más cercano a la mentalidad judía pero también estaba el cristianismo por ejemplo gnóstico o el que yo defiendo de este de María Magdalena pseudo o pre-gnóstico es decir eran varios cristianismos distintos Piñero precisamente tiene un libro buenísimo que se llama Los cristianismos derrotados en los que él desarrolla mucho esta idea y es muy bueno como él lo hace ¿no? y es importante extinguir esa idea porque muchas veces se dice no es que el cristianismo primitivo no era así como la iglesia defiende ¿no? de hecho cuando hacen los libros los evangelios canónicos y deciden cuáles entran y cuáles no es como que van desechando algunas religiones van desechando algunos cristianismos lo que le interesa y lo que no le interesa sí a ver sobre todo al menos tres o sea por lo menos hay un evangelio y estaba siempre en toda la lista que es el de Marcos ¿no? y en las listas más antiguas por lo menos están tres el que tarda más tiempo en ser aceptado tampoco mucho es el de Juan por lo que estoy diciendo porque realmente cuando uno lee los evangelios dice bueno pero es que no está contando la misma historia Juan Juan cuenta una historia muy distinta en Juan por ejemplo Jesús no se bautiza con Juan el bautista no aparece la escena del bautismo de Jesús que es esencial en las otras ¿no? en Juan no se menciona ni una sola vez la virginidad de María por ejemplo no se menciona que haya ningún tipo de... en Juan apenas hay milagros de Jesús excepto la resurrección de Lázaro que además parece también tener un componente más bien de ser algún tipo de rito iniciático es decir de alguien que ha entrado en tu movimiento y ha fingido una muerte que es algo muy habitual en los cultos mistéricos pero también por ejemplo en la masonería el primer paso de la masonería consiste en simbolizar una muerte ¿no? para renacer como un nuevo hombre ¿no? es decir es un evangelio muy raro pero claro que es así existen distintos cristianismos pero me refiero 20 años después de la muerte de Jesús no un solo único cristianismo primitivo ¿no? que muchas veces se vende esa idea ¿no? de que la iglesia atrizque o no a ese cristianismo primitivo no la iglesia fue uno de esos cristianos primitivos muy buena matización muy buena matización Oscar esto mira gracias por este tiempo que has pasado con nosotros ahora quiero aprovecharte tenerte con nosotros para preguntarte sobre Guante Blanco ¿cómo va la editorial? ¿qué nuevas cosas estás preparando? ¿qué sorpresas nos traes? bueno a ver estamos un poco seguimos no sé cómo está la cosa por ahí pero en España sí que la cosa un poco tensa con el tema del coronavirus sobre todo porque es que es muy difícil hacer muchas cosas que son esenciales para para el mundo del libro por lo menos para mí yo lo veo así como por ejemplo presentaciones eventos congresos y demás se va haciendo cada vez más pero está bastante fastidiado y bueno por lo demás nosotros ahora queremos lanzar varias novedades de cara a esta temporada lo que se llama la temporada de navidad aunque la navidad aún quedan unos meses pero es una temporada muy fuerte del año pero ya no solamente Guante Blanco sino que en general y lo sé por otros amigos editores con los que he hablado de alguna manera todas las expectativas están puestas ya en el año que viene este año se da un poco por perdido en el aspecto de porque claro es que es realmente complicado cuando funciona el tema por otro lado también contigo que nos estamos salvando un poco todas las editoriales pequeñas gracias a internet gracias a amazon me jode me jode mucho decirlo porque me da rabia por la cantidad de librerías que destruye claro pero es que es así es que al final pensaba mucha gente que antes no sabía comprar por internet ha aprendido en estos meses a comprar por internet y amazon ofrece una facilidad extraordinaria para que tú que te digo si es que pides un libro llega al día siguiente a tu casa y además si no lo quieres lo devuelves y es más te lo puedes leer y devolverlo porque lo puedes devolver hasta 15 días después entonces es una movida fíjate que a mí hasta me llegó el más grande bestseller de todos los tiempos que tiene tu editorial también me llegó por amazon hace poco estamos hablando de el caballo de cartón de un escritor ínclito que tienes entre tu haber quien será es verdad que está un poco la cosa yo también sé bastantes editoriales pequeñas que han tenido que cerrar probablemente han tenido que hacer un parón y ya está pero bueno la expectativa está impuesta sobre todo como decían el año que viene porque yo creo que está impuesta en todos los aspectos no solamente en el mundo literario sino en general pero bueno aún así seguimos sacando proyectos y por cierto el escritor este como comentabas antes que ha sacado un libro buenísimo que yo sigo riéndome recordando algunos pasajes es que ese libro sorprendió a todo el mundo sobre la inteligencia que demostró vamos o sea no es un libro parodia es un libro parodia cascorrones bofetones y collejas es un libro buenísimo es un libro parodia pero con un conocimiento es detrás brutalísimo de la historia o sea yo qué sé yo en el prólogo por ejemplo lo destaco en el prólogo del libro que lo hice yo por cierto lo destaco el conocimiento que por ejemplo demuestra David de un tema que a mí me fascina que es la posibilidad de que Jesús tuviese un hermano gemelo que fuese Tomás a mí eso me fascina y eso es una cosa muy para iniciado yo no sé cómo no se le ocurre a nadie pero vamos a ver si tiene un hermano gemelo pero y eso cómo no le saca a Chich se ha hablado de Jesús de todas maneras seguro que fue el que se cayó de la cuna de pequeño y tal que si se ha ido a Cachimira que si se fue a Sudamérica coño y el hermano qué pasa sí mandó a Tomás para adelante claro sí 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 que es un personaje muy curioso también Tomás por cierto el Tomás este pero que os digo que de verdad que el libro de David merece muchísimo la pena es una auténtica pasada y que ayuda a comprender muchas cosas del personaje de Jesús a la vez de echar un rato increíble no quiero hacer spoiler aún no hemos conseguido que JJ Benítez no lo firme aún no pues mira que estuvo el otro día firmando en la Feria del Libro de Madrid por primera vez eso dijo Bruno Cardeñosa así que estaba ahí pues está guay llevarle un ejemplar a ver qué dice el hombre tú estuviste en la Feria del Libro también no yo no pero bueno me hubiese gustado si hubiese ido lo hubiese mandado ya le mandamos un libro por supuesto no lo ha contestado y a ver os digo una cosa si nos está escuchando que no creo pero Juanjo si nos está escuchando hombre él no nos está escuchando pero algún ha llegado a él igual yo sí que sé por otros editoriales y por otros autores que cuando le mandan Benítez es muy de escribir cartas a mano me refiero o el esculto tal y sí que sé por otros escritores que le han mandado sus libros y que él ha respondido escribiendo una carta dando las gracias a nosotros esa carta no nos ha llegado o sea que una de dos o no le ha hecho gracia o yo que sé o aún no ha tenido tiempo y además yo diría una cosa aquí alto y claro que a veces tenemos ciertas críticas acerca de su material del marketing que hace pero nosotros admiramos tanto su trayectoria como su carrera y hay aspectos de él que son loables y siempre nos ha parecido un caballero muy respetable y lo digo en serio no estoy hablando de su trabajo no estoy hablando del caballero de Troya estoy hablando de él así que por Dios que le digan a Benítez que caramba que Oscar Fábrega le mandara un libro y que no recibiera una carta eso le cae en mal carácter hombre me baja un escalón más de ese pedestal donde lo tengo bueno yo me imagino cuando hablaba en plural te referías a ti a ti a David a mí no me tiene que tener demasiada estima porque primero porque yo también lo doy un poco de gaña también pero es que además si tú eres como un osito adorable ¿quién no te va a tener a ti en estima? bueno él no creo que tanto pero es que además ya hemos tenido también otro encontromazo con él en otro libro que es el libro que hizo el amigo José Antonio Caravaca sobre las piedras de Ica que es un libro ya sabéis que el tema de las piedras de Ica en España quien lo popularizó especialmente fue Benítez y lo popularizó pues como él suele popularizar estas cosas no sé si vosotros llegasteis a ver el documental Planeta Encantado claro pero la escena es la que va Benítez en un todoterreno y se baja un niño y con las manos excava y saca una piedra es realmente alucinante bueno pues en este libro le da bastante cera la historia de la televisión española hombre eso sí le da bastante cera a Benítez aún así ya fuera de coña si que os lo digo yo le tengo un gran respeto a Benítez yo también y como investigador y como investigador y como fruto de una época claro que sí quizás ha tenido también oportunidad de quizás de pedir disculpas por alguna que otra cosa pero no sí y esa es la parte que nosotros criticaremos siempre pero tenemos muertos en el armario quizás no tanto vamos a ver Oscar no confundamos una cosa con la otra me refiero tienes unas cosas que haces bien y esas cosas se te alaban y cuando metes la pata se te critican y es lo que hay no puedes ser injusto y esperar que siempre en lo bueno y en lo malo te alaben esos son los amigos pero que JJ por lo que sea que las críticas las lleva muy mal muy mal y eso no debería de ser así en el mundo en el mundo no en general pero en el mundo de la ciencia o en el mundo del misterio pues cuando tú precisamente lo que quieres descubrir la verdad cuando te critican algo para bien o para mal o para discutirlo es como que se cierra y no lo lleva nada bien que le critiquen bueno amigos el mundo del misterio como hemos discutido miles de veces es un pequeño pato de colegio rarísimo o sea donde ahora yo le digo a Oscar Oscar no hables con David que me cae mal le huelen mucho los pies y no quiero que vuelvas a ser amigo mío y si tú no me haces caso pues no te doy el contacto de Bruno Carreñosa y de J.L. Camacho entonces Oscar se cagan todos los muros y te deja de hablar a ti para que yo te ponga en contacto con Bruno y todo ese patio de recreo yo no sé si de verdad hasta qué punto vosotros lo percibís eso así pero yo que sí conozco muchísima gente dentro de este mundillo es justo lo que tú has dicho pero muchísimo peor y eso sin entrar en otros temas de que te digo yo de las aficiones de cada uno las relaciones patrimoniales de cada uno de los vicios y demás eso es una auténtica barbaridad algún día yo espero yo lo dejaré escrito y cuando fallezca que lo publique Raquel que seguramente me sobrevivirá escribiré yo un libro sobre las crónicas del mundo del misterio porque realmente es muy así también os digo que hay gente que es extraordinariamente grande y muchos de los que son muy grandes son gente que realmente son grandes es decir muchos de los que parecen inaccesibles o gente que está en otro nivel por completo luego son personas absolutamente geniales y yo donde creo que esta auténtica guerra es en la zona media del mundo del misterio es que tiene razón esto que estáis hablando sobre todo por un motivo David que yo creo que es importante que es para mí y eso lo he hablado muchas veces con Manu Carvallar porque pienso como yo en este caso la gente que vive de esto el problema está en la gente que vive del mundo del misterio del mundo del misterio solamente del mundo del misterio cualquiera que te haga un poco de sombra cualquiera que tal te puede joder te está afectando tu ingreso yo lo que decía que esto que estáis hablando es que me suena tanto al mundo editorial incluso al mundo de los monologuistas también que es como que los que ya están sobrados o que ya están muy arriba que no tienen que demostrar nada son encantadores se llama lo que están ahí en la clase media baja tal que tienen que disputarse el poco pan que les queda como quien dice es cuando hay ahí y en Hollywood imagino que bueno ni te cuento es exactamente así es que yo creo que es así ya lo digo porque yo he conocido a todos los niveles y luego por lo de siempre oye esto no sé si lo cortaremos o no pero no sé si no creo no no lo que voy a decir ahora la pregunta ah vale es que tú publicaste un libro a Juan Lankamp no sé si quieres contar algún día la historia de Juan Lankamp que por cierto el nombre el nombre sigue en círculo rojo pero tuviste que quitarlo el libro a ver Oscar ¿podemos contar la historia o lo dejamos otro? yo por mí sí es que además yo es que tengo una relación que con vuestro permiso voy a fumar no pasa nada a mí no me molesta el humo online a mí tampoco a mí me molesta estar ahí a ver es que merece si se va a hablar de Juan necesito fumar ¿no? a ver os cuento el libro lo publicó el libro sobre ¿cómo se llama el asesino de este? no me acuerdo el Dutro el Dutro ¿no? sí lo publicó Círculo Rojo sí pero es que la historia está ¿y tú qué tienes que ver con Círculo Rojo? explica a los oyentes porque Guante Blanco es de Círculo Rojo o sea Guante Blanco forma parte del grupo editorial Círculo Rojo es de Círculo Rojo exactamente ese libro se publicó para unos cuatro años o así yo a este chaval lo conozco desde mucho tiempo antes mucho mucho tiempo antes también hay que deciros que hace como unos cinco años o así me bloqueó en Facebook y en todas las redes sociales y demás también después de que yo después de que yo incluso le llegué a ayudar a conseguir su madre de trabajo este chaval tiene síndrome de Asperger ¿vale? es Asperger y tiene un gran problema entre otras cosas un gran problema de socialización ajá a la vez creo que es un chaval muy inteligente pero que tiene sus cosas ¿no? y yo llegué a entrevistarle hay algún Tempus Fugit en el que hablamos con él sobre el Asperger y es un chaval muy interesante pero de alguna manera que empezaron a crear un monstruo con él cuando él empezó a ir diciendo por ahí que era criminólogo cuando él no es criminólogo ni de lejos y empezó a hacerle entrevistas y demás y él se subió como a un carro que yo creo que lo acabó superando ¿no? y acabó perdiendo por completo la cabeza el bar España básicamente ¿no? sí pero más cosas hay más hay más cosas que eso yo por ejemplo lo último que sé además que iba a coincidir yo con él en un evento y cuando me enteré que él iba yo le dije que yo no iba a ir ¿no? entonces las cosas porque no quería tampoco tener ningún mal rollo así con nadie y tal y finalmente el que no fue fue él porque unos días antes se lo llevaron detenido no sé si habéis conocido esto ¿no? pero fue porque tuvo los santos cojones con perdón el chaval de una charla que dio no recuerdo dónde fue creo que fue en Valencia o en Sevilla o no sé dónde Alcácer directamente acusó a la Casa Real Española de estar detrás de esto y estaba delante aquí presente la alcaldesa del pueblo que era la que la habían invitado a hacer el evento y llamó directamente a la policía local y a los detenidos yo creo que un chaval yo creo que es una víctima fuera de coña yo creo que un chaval que lo han alimentado ¿cómo diría yo? esos cantos de sirena de las redes sociales esos falsos aplausos que se reciben muchas veces por ahí o sea que quiere protagonismo es de protagonismo claro es un muñeco roto ¿no? un muñeco roto es un muñeco roto por completo sí y ese falso protagonismo que realmente pues no va a ningún lado yo muchas veces yo hablé con él antes de que se acabase peleando conmigo y se mosqueó conmigo precisamente por un tema religioso porque luego el chaval es muy religioso y se mosqueó por una cosa que puse yo un día y me bloqueó directamente pese a que os digo yo tenía mucho contacto con él incluso una amiga mía Julia que es una escritora que tiene un hijo también que es Asperger llegamos a ayudarle incluso a ayudar a la familia a conseguir un trabajo en Sevilla porque estaban jodidos y demás pero se acabó jodiendo la cosa y yo creo que es un chaval que ha perdido mucho la cabeza y que por desgracia no va a ir a más por el tema de la adicción a los aplausos tío claro de verdad yo creo que eso es muy difícil de gestionar para muchas personas ¿sabes? y lo digo porque incluso a mí mismo me ha pasado incluso me puede pasar ¿no? mira el otro día yo estaba viendo un documental salvando las distancias ¿no? y un documental sobre el héroe del silencio que es un grupo que a mí de mi época que a mí me flipa bastante ¿no? yo lo vi el de Netflix ¿no? sí y hay un momento en el que un momento en el que antes de separarse y tal no sé quién es si es Bumbur y el cantante o alguno de ellos dice que tenían que haber parado y haberse tomado un año ¿no? de calma y que por no parar fue por lo que acabó provocando esto ¿no? yo creo que muchas veces pasa eso ¿no? las redes sociales hacen que haya adictos al aplauso fácil a los alabos fáciles y una vez que uno se engancha eso de ahí no puede salir ¿no? y eso provoca que para conseguir ese aplauso fácil uno vaya en un encrescendo de buscar manera de conseguirlo ¿no? y este chaval la vía que ha conseguido es esta ¿no? el rollo de la criminología esta tan tan mesperpéntica y las propuestas delirantes ¿no? en el caso lo que decís ¿no? el bar España el tema del cácer y otros casos más y yo hace poco vi incluso una charla que me pasó a alguien ¿no? creo que fue muy poco tiempo antes de la pandemia en la que él salía hablando como si fuese un psicólogo como si fuese el doctor Gaona este ¿no? o alguno de estos como si fuese el puto amo de la psicología cuando este chaval no tiene lo que es necesario para hablar de esto ¿no? y él salía hablando y la gente le preguntaba le concebía autoridad y lo peor que tú le puedes hacer a alguien que primero que es Asperger y al ser Asperger ya tiene un problema grave de socialización segundo segundo que tiene otra serie de problemas ¿no? es darle esa autoridad o sea el convertirlo en una especie de persona que 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 tiene eso ¿no? autoridad para opinar sobre determinados temas que realmente no conoce ¿no? y realmente le están haciendo un mal mucho más grande del que del que le podrían hacer ¿no? yo comentaré que yo comentaré que tuve una relación tuve un una interactuación con él hace cerca de un año o dos y en dos años diría yo fue porque quería yo hacer un programa sobre el Bar España pero yo lo quería hacer desde el punto de vista de la cantidad de gente que habló mierda sobre el Bar España y que se metieron en problemas no no el caso en sí de Bar España sino todos los buitres que fueron sacándole carnaza al Bar España y alguien me dijo habla con Juan Lancamp y yo no sabía si se referían a habla con Juan Lancamp porque te va a esclarecer el caso Bar España o porque él también fue los que se metieron en problemas con el Bar España en aquel momento entonces hablé con él y la interactuación fue tremendamente forzada él cuando me recibe me recibe como que no sé no sé si tengo ganas de hablar contigo sobre el Bar España y estoy parafraseando y estoy hablando sobre mi impresión de cómo lo leí por eso puedo estar equivocado y hago ese matiz entonces después él me dice además que me he metido en problemas por hablar del Bar España yo si quieres te puedo hablar sobre el caso Dutro y yo le dije y yo le dije vale esto el caso Dutro ahora no me sirve estoy buscando gente que haya hablado del caso Bar España y como tú se haya metido en problemas y que nos clarifique por qué se metieron en problemas yo no quería tener una cerrona ni quería dar el espectáculo quería que él mostrase más que nada dar una lección de lo que no hacer y nada y él quería dirigir el programa hacia Dutro y básicamente quería que le diese las riendas y que lo dejara dirigir un clave 45 sobre Dutro y un afán de protagonismo un poco como dijiste tú exacerbado lo noté enseguida entonces le dije vale déjalo correr acto seguido pasamos a un año después cuando David David encontró un vídeo cuéntalo tú la charla de intereconomía fue intereconomía pero fue en la pandemia fue en verano de la pandemia que a mí me invitaron por cierto es verdad que había gente que estaba con mascarilla es verdad igual fuiste tú el que la compartiste igual lo que yo yo la comenté y la desmonté y era intereconomía y estaba como ligado también creo que con los de Vox y la extrema derecha fue la que le dieron alas y tal a los pocos meses cuando ya estaba en caza y captura y estaba desaparecido ahora y no sé con unas movidas y sigue sigue en Telegram tiene el grupo de Telegram por ahí porque Youtube y todo lo más se lo cerraron poco después pero a ti te cayeron una cantidad de comentarios de defensores de Lancam que era era casi una secta bueno también porque lo compartí puse hashtag JuanLanca y me vinieron todos eso sí tengo un montón de visitas ese vídeo es de los que más visitas tengo un montón de negativos y hay las guerras los comentarios que discuten en unos contra otros pero bueno no me has contado él sacó un libro contigo ¿qué pasó con ese libro? ¿que lo tuviste que quitar? ¿o qué pasó? eso íbamos a ir el libro lo sacó con un círculo rojo y yo aún no estaba creo que no estaba aún trabajando yo aún no estaba en un círculo blanco cuando pasó esto y claro cuando yo me enteré de esto que os he dicho del evento este al que iba a ir yo que justo una semana antes lo habían detenido y al final él no fue pues lo estoy hablando mira tenemos que quitar este libro de aquí porque nos va a acabar manchando seguro porque además sepa Dios lo que puede decir en ese libro ¿sabes? ¿cómo se titulaba el libro? si se puede saber pues no me acuerdo no me acuerdo pero yo lo tengo yo sí que lo tengo el libro por ahí o sea que sí ¿y de qué iba? ¿iba sobre el... no era sobre el caso creo que un caso muy curioso un caso muy interesante pero que sin más o sea el libro no hablaba de ni el Alcácer ni de nada por el estilo sí que sé que él sí llegó a plantear pues esto puede hacer unos tres años así sacar otro libro y ya igual sí tenía que ver con este tipo de cosas ¿no? pero bueno es lo que os digo y eso es otra de las consecuencias que tiene este tipo de cosas el tema de YouTube el tema de tal ¿no? de que cualquier persona que por lo que sea consigue un nicho de seguidores y se deja seducir porque se piensa ya que ya es la hostia y que ya lo que le están apoyando en todo lo que él haga y él se viene arriba y necesita generar más contenido más material y seguir siempre en esas telas de lo polémico ¿no? también yo he tenido alguna información por gente a mí el tema del caso es un tema que me interesa mucho también ¿no? y también conozco algunos que han investigado en profundidad este caso y tal y claro todos han acabado todos chocando de alguna manera con Juan Lancamp ¿no? pero ya fuera de coñas yo sé contigo que creo que es un muñeco roto y que por desgracia pues posiblemente va a caer mal ¿no? el chaval este pero porque porque no estarán ni bien asesorados ni siquiera sus padres también lo estarán llevando bien ¿no? que no es un caso muy complicado yo cuando lo conocí creo que aún era menor de edad incluso estoy hablando de quizás de hace 8 o 9 años o así y ahora tiene que ser a mí me dio a entender que en la actualidad estaba fuera de España no no creo ¿no crees? vale no creo a ver yo sé que es él es de origen o sea la última vez que yo hablé con él vivía en Andalucía pero él es de origen su padre es belga me parece o holandés no lo tengo muy claro pero eso es lo de Lancamp que no es un apellido para nada andaluz y esto ¿no? yo voy a decir una cosa yo conozco gente con Asperger de hecho el protagonista de mi libro viene un poco por ahí también y si son capaces de determinar hacer el trabajo de periodismo de saber lo que te dice en una fuente es verdad o no y a mí con Juan lo que me da la sensación es que él para él todo vale sí, sí totalmente no diferencia una verdad de una mentira fragantemente ¿no? yo creo que esa parte no tiene que ver con el Asperger que tendrá otros problemas y otras cosas o sea no es que sea el Asperger el culpable de que no sepa filtrar no el Asperger no produce de hecho yo yo te digo tenemos un programa que le entrevistamos luego pasaré el endace para que veáis como hablaba el chaval en esa época en la que aún no estaba tan metido en estos líos ¿no? y él hablaba de sus limitaciones ¿no? la limitación por ejemplo es lo que le costaba socializar en el sentido de que él no entendía él no entendía por ejemplo la ironía la ironía el doble sentido pero por ejemplo no entendía las metáforas entonces si no entiende la metáfora no puede entender la poesía por ejemplo no puede entender muchísimas cosas ¿no? y muchas cosas el amor todo ese tipo de detalles claro pero lo que tú dices en efecto es así y eso no tiene que ver con el Asperger eso es otra cosa distinta pero bueno también te os digo que hay mucha gente que hacen exactamente eso y no son Asperger ¿qué voy a decir? sí pues sí él lo alegó en el juicio lo de que tenía el Asperger para ver para ver si se libraba de algo de lo del Bar España de toda la serie de bulos que había hecho con lo del Bar España en el segundo juicio pero por lo que sea no coló bueno David tú y yo tenemos después que hablar sobre cómo metemos esto porque no sé me parece que el título del programa va a ser Magdalena y Lan Camp Magdalena y Lan Camp no yo solo quería que me hubiera dicho una cosa pero pasa que es como nos alargamos pero bueno es que está bien igual es que está interesante jugoso no sé si Oscar no sé si lo guardaremos para otro programa o algo así pero bueno yo ya fuera de coña yo no sé si nos va a escuchar alguien de su entorno pero de verdad si alguien nos escucha de su entorno que intenten mediar para que el chaval frene y tome de alguna manera conciencia de su vida porque posiblemente va a acabar muy mal si no está ya mal claro definitivamente no no sí definitivamente estoy contigo en ello chicos pues Oscar muchas gracias gracias por todo este tiempo que nos has dedicado de verdad te lo digo con toda sinceridad que me siento mucho mucho más docto y haber aprendido mucho después de esta conversación contigo y le recomendamos a todo el mundo que vaya guante blanco y que ordene tu libro porque y de hecho voy a decir otra cosa que ordene cualquiera de tus libros porque en cuanto a documentación sobre los temas que tocas eres uno de los de los de la gente referente ¿no? a que bien se documenta sobre los temas y que bien lo cuenta porque los temas que cuenta son complicados doctos tensos y yo lo cuento y lo disfruto y lo paso pipa leyéndolo a Oscar es una maravilla como escribir lo digo sinceramente para mí es una inspiración además para mi propio libro que me sirvió como base gran parte de la documentación el otro fue Piñeiro por cierto uno de los otros y un montón de podcast que escuché pero el libro pongamos que hablo de Jesús es una gozada es una maravilla es una maravilla sí es una maravilla referente muchas gracias a vuestras palabras jóvenes yo simplemente me he tomado un poco el tema de escribir pues como hablar ¿no? o sea es decir para mí yo escribo mis libros como si estuviese hablando no sé un día en una aún no ninguno de los dos me conocéis en persona pero el día que me conozcáis vais a ver que yo soy un poco así también ¿no? como si estuviésemos en una barra de un bar o en una hoguera en la playa y empezamos a hablar ¿no? y así yo creo que se puede escribir cosas serias profundas y con un nivel académico pero sin esa pedantería ¿no? que muchas veces parece que tienes que escribir desde las alturas ¿no? yo creo que se puede escribir mirando la cara tratando de igual al lector ¿no? y yo creo que es lo bonito aparte me acaba saliendo la veranda luza que también me salen muchos chascarrillos y muchas cosas que son me gusta meter como válvulas de escape ¿no? cuando se pone demasiado denso una parte de un libro mío me gusta meter algún chascarrillo para que la cosa se relaje un poco y yo creo que eso es muy sano ¿no? pero bueno ahí estamos y a ver a ver si en próximos libros continúo un poco la línea no os puedo adelantar nada porque porque no tengo aún nada concretado pero yo espero que a lo largo de sobre todo el año que viene salga si no uno por lo menos o sea si no dos por lo menos uno de los proyectos que tengo que bueno pues le aconsejamos a toda la gente que se pase por la web de la editorial Guante Blanco que miren el catálogo y que honestamente compres lo que compres van a salir ganando que tienes un catálogo excelente Oscar gracias por tu tiempo y otra cosa tienes también el podcast que la gente no lo sabe el programa de radio que también se emite en formato de podcast sí nos puedes contar un poquito de dónde lo pueden escuchar sí se llama Tempus Fujit Tempus Fujit sí que empezamos ahora también a grabar ya volvemos al estudio hemos estado un año grabando desde casa que sí ha sido totalmente en plan podcast pero ya por fin volvemos al estudio a la emisora de Candice Radio de Almería porque durante este año por el tema COVID no hemos podido estar allí y nos apetece bastante volver y nada yo soy un enamorado de la radio no solamente de escucharla sino de hacerla aunque también os digo que como somos siempre habíamos dicho que somos el programa más macarra del mundo del misterio en el sentido de que no dejamos seducir por ningún tipo de formalidad desde la música que utilizamos al rollo que llevamos pero bueno yo creo que por lo menos lo hacemos porque nos gusta no por tener seguidores ni por tener oyentes ni por nada por el estilo y porque es algo que me apasiona así que Tempus Fujit está en iVoox y ya está es que ni siquiera nos hemos molestado en estar en ninguna plataforma más somos muy vagos también como buenos andaluces somos muy así pues gracias por todo Oscar un abrazo inmenso y gracias por haber estado aquí un abrazo a vosotros soy muy grande chicos hasta luego gracias 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 por ver el video.